Hola a todos, bueno, este era uno de los puntos a los que quería llegar cuando vine a Nueva York. Este es el Dakota Building, el conocidísimo edificio por... El conocidísimo edificio por haber sido aquí donde murió asesinado George Lennon, por haber sido filmadas muchas películas, algunas de ellas muy malditas, como por ejemplo el bebé Rosemary, desafortunadamente la parte principal del edificio, la que da el Central Park, está tapada porque se están mejorando, entonces estoy aquí por el lado solamente, el Dakota Building. Aquí hizo Roman Polanski, el bebé Rosemary. No sé si ustedes conocen todas las leyendas que hay detrás de esa película, pero si no las conocen, búsquelas en YouTube.